Bienvenidos a la lección 144 de un curso de milagros y seguimos en el cuarto repaso y la pregunta siempre es cómo y no hace falta que las respuestas las respondas pero si te la respóndete a vos mismo o a vos misma cómo cómo vas como qué es lo que vas descubriendo de vos yo sé que a veces la meta pareciera que fuese quiero llegar a la luz y quiero sentirme con la luz y quiero sentirme no sé no sé qué es lo que queremos pretendemos a veces y realmente lo que nos está haciendo estas lecciones cada vez es conocernos más a nosotros mismos qué es lo que estamos haciendo para así poder elegir de nuevo porque si no te observas y no te das cuenta lo que estás haciendo y te das cuenta el efecto de lo que estás haciendo no vas a poder elegir de nuevo porque vas a pensar en esta ilusión en este engaño que todo está bien hasta que de repente pasa algo que es inevitable y sí o sí te tenés que mirar entonces la invitación en estos momentos es sigamos nos mirando sigamos nos conociendo sin juicio muy tranquilamente notando mira mira lo que estoy pensando interesante mirar lo que estoy sintiendo que quiero hacer que interesante mirar de la forma que reaccione con mis hijos con mi hijo o mirar de la la forma que reaccione con yo que sé con con un post en facebook no importa al final de cuenta la realidad y vamos a asumirla acá todos juntos todos estamos buscando amor y aceptación y como no sabemos buscarlo de ningún otro lado lo seguimos buscando afuera lo que dice esta lección es que afuera no hay nada que nos pueda dar lo que necesitamos y como realmente dejarnos de buscar por ahí y yo sé que en este mundo especialmente en este mundo de de acá en inglés se dice social media en este mundo de tan artificial de facebook instagram twitter yo que sé todo lo que hay no buscamos los likes y a ver cuánta gente está mirando lo que estoy haciendo como que eso fuera a cambiar como me estoy sintiendo adentro y realmente si seguimos dependiendo de eso y seguimos observando eso no tengo tantos likes me siento bien no tengo ningún like me siento mal me dicen que me aman me siento bien nadie me dice que me ama no me siento me siento mal me me dan algo me siento bien no me dan nada me siento mal y es con con esto con este juego que jugamos constantemente el curso nos nos invita a observar este juego que hacemos que hacemos así tú constantemente y que solamente lo aceptes que no te no te castigues por hacer eso simplemente cuando estás así porque no tienes likes o nadie te dijo que te ama conéctate con la verdad con la verdad con la única verdad que existe y es ese amor infinito que existe dentro tuyo que es el amor de la divinidad el amor de dios que se encuentra solamente en este silencio interno donde profundamente y muy íntimamente nos conectamos en este abrazo de luz que llena todo nuestro ser y desde este espacio podemos enviar a todo nuestro cuerpo a todas nuestras células a todos nuestros órganos a nuestra mente a nuestras emociones a nuestra energía todo nuestro ser todo nuestro ser todo ese amor y disfrutarlo y bañarme en ese amor y sentirlo totalmente es casi orgánico y desde ahí ser y desde ahí reconocer que nada necesitamos nada necesitamos porque no hay nada en el exterior que pueda llenar este espacio que solamente podemos llegar cuando nos conectamos con nuestro con nuestro dios interno y con la divinidad completa no con la sabiduría universal con con la luz con con el silencio con tan abundante tan divino y tan precioso que es como que nos dan ganas de estar solamente acá para siempre pero la idea de todo este camino ya que elegimos estar en este cuerpo y si estamos en este cuerpo por más que brilles un poquito más un poquito menos más o menos tienes el mismo aprendizaje es aprender y seguir eligiendo esta luz y este sol interno cuando nos lo estamos sintiendo porque estamos o caminando muy rápido o tratando de vivir muy rápido o juzgando a otros o juzgándonos a nosotros mismos en todos esos momentos que vos te encontrás perdido buscando desesperadamente afuera lo que necesitas adentro tuyo qué locura no sin darnos cuenta que lo que necesitamos dentro nuestro también está dentro nuestro así que bueno a disfrutar esta lección a disfrutar esta lección y nos vemos mañana para la lección 145 así que sigan descubriéndose y yo también me sigo descubriéndome nogante gracias